¿Qué viene? ¿Qué viene paz? ¿O hay paz? ¿O se han hecho o han hecho la paz? ¿Son amigos? ¿Qué ustedes piensan? Porque ayer yo vi que él subió un video, pero desactivó los comentarios, donde pues habló muy bien de una canción de Yarina Maspirán, que está en número uno en YouTube, y el punto es Anuel, ah, pues claro, él está feliz que ha terminado pues Yarin Contekachi, y que así su compadre Anuel, ah, pues, bueno, por eso él también está feliz, y a la vez yo veo, vi que pusieron, me triquitaron esa foto, por eso yo se la subí aquí, y eso es lo que dicen, que él está feliz por la separación de Tekachi, la verdad mi limón es que Yarin, ustedes ven que antes ya no salía, y ahora ustedes ven, ahí la vi, mi limón es que estaba tirando dinero, y esto, no sé, estaba ahí compartiendo en una discoteca, y ella se ve feliz, otro punto es, mi limón es que Yarin, la Maspirán, ustedes saben, yo se lo dije en el video que yo subí, que también Burlín, Burlín 47, está también hablando a favor de Yarin, y dice que la voz es bien bonita, porque escuchó una canción, que yo sé que usted también ha escuchado, y nada, el punto es que Yarin se está uniendo también con muchos artistas, está siguiendo a muchos artistas, y que bueno, ustedes piensan que a los folk Yarin, la Maspirán, harán la paz, el chino quiere la, o sea, con la canción, bueno, vamos a ver eso, pero el punto es que Yarin se ve muy feliz, muy contenta, también ella se ve como que está aquí, yo no sé, como en una tienda, mi limón, no sé, no se sabe si esa es una de la promoción de ella, o si es que está promocionando eso, o será que viene una marca, o algo, no sé, y es, pues Yarin estará elaborando ahí, porque, ¿se acuerdan la crema, la cosa que, según dicen que era de maquillaje, y ahora la están moviendo, que está ahí como con gorro, con, con chaqueta, y esto, bueno, mi limones, vámonos rapidito con este video, y va a ser, mi limones, DJ Andoni y su esposa, resulta y acontece, que luego, que pasó, todo lo que pasó con Carolina Aquino, pues ahora dice, mi limones, de que ellos tienen una casa, ella está, se le mostrando, muy feliz, muy contenta, de que tienen una casa, que tienen una villa, mi limones, una villa, ¿ustedes saben lo que es una villa? Pues sí, y ella está mostrando, se mostró una foto, con un carnet, y esto, muy feliz, pues para que el mundo sepa de que a Doni, DJ Andoni, o es como que la están construyendo, mejor dicho, tengo entendido, donde le han dejado muchos comentarios, y diciéndoles que lo mejor que ella tiene que hacer, es que lo ponga a su nombre, o claro está, los nombres de los dos, para que después no esté mostrando, y que el día de mañana termine la relación, y se queda ella solamente con el carnet, eso como que lo dije yo, pero bueno, mi limones, es verdad, mi limones, mientras más la cosa con papeleo, si las cosas se hacen con papel, es mucho mejor, porque la palabra dice, la palabra se la lleva el viendo, mi limones, y ya ustedes saben que, ustedes saben que pasa, mi limones, como le pasó a una persona que yo conozco, esa persona se casó, y tenía auto, tenía, ya ustedes saben de todo, y después llegó la hora del nono, que se separaron, y qué pasó, mi limones, ella se quedó sin el auto, ¿quién se quedó con el auto? El marido, ¿por qué? Porque cuando estaban casados, y lo compró, sí, les regaló un auto, ¿quieren un auto? ¿Quieren una palta? ¿Se acuerdan? Pues déjenme contarle y decirle que eso es cierto, mi limones, resulta que a la hora que se divorciaron, pues, mi limones, el hombre le quitó el auto, ahí es que tú te das cuenta, ahí es que tú conoces, de verdad, esa pareja que tú tienes, a la hora del momento de cuando tú te separas, mientras está todo bonito ahí, mami, todo está bien, pero cuando, a la hora que tú te separaste, mi limones, ahí es que tú te vas a dar cuenta cómo vas a sacar, la araña, y no se lo digo solamente por los hombres, lo digo también por las mujeres, así que yo no sé, pero bueno, si tienen esa bella, felicidades, que la disfruten, y eso mismo, mientras más claro se hacen las cosas, mucho mejor, papeles, y a nombre de los dos, y ahí puede ya estar feliz enseñando su carne, bueno, felicidades, se lo merecen, ¿no? Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!